Al crear un nuevo proyecto en Revit, usamos una plantilla. Esa plantilla, si es de las que nos ofrece el programa, puede contener todo lo que necesitamos o puede que le falten cosas. Si pensamos en arquitectura, tenemos dos plantillas que suelen estar en todas las versiones de Revit, que son la plantilla de construcción y la plantilla arquitectónica. Al abrirlas, la primera diferencia que vemos es que la plantilla de construcción contiene más niveles que la plantilla arquitectónica. Especialmente de cimentación y alguna más. Pero lo cierto es que tiene más diferencias. En este caso, estas plantillas que vienen en la versión 2014 y 2015, tienen variantes respecto a los muros cortinas, por ejemplo. Los tipos de muros cortinas que traen. Vamos a verlo. Vamos a la plantilla de construcción. Es decir, que creamos un nuevo proyecto partiendo de esa plantilla. Observen que Revit le ha puesto el nombre de Proyecto 3. Ahora, si vamos a muros y elegimos muro arquitectónico, entre los tipos que nos ofrece, bajamos y vemos que tenemos la posibilidad de usar muro cortina, cristalera exterior o escaparate. Todas son variantes de muro cortina. Observen que más arriba aparecen los muros básicos y un tipo de muro apilado. Voy a dejar este proyecto abierto. Ahora voy a crear uno nuevo. Proyecto. Pero esta vez usando la plantilla arquitectónica. Revit le ha puesto el nombre de Proyecto 4. Por lo tanto, tenemos dos proyectos abiertos. Proyecto 3, hecho con la plantilla de construcción. Y Proyecto 4, hecho con la plantilla arquitectónica. Ahora vamos a ir a Muro. Elijo Muro Arquitectónico. Y cuando abrimos los tipos, vemos que las opciones de muro cortina son distintas. E incluso podemos observar que tenemos un tipo de muro apilado distinto al que habíamos visto antes. Y muros básicos, incluso hay varios que son diferentes. Lo que quiero centrarme ahora es en las diferencias que tiene el muro cortina. Sobre todo porque muchas personas se preguntan por qué hay veces que cuando hago un muro cortina el cristal se ve opaco en vez de verse transparente. La respuesta está en la configuración de los elementos que estamos usando. Que si no hemos hecho ningún cambio, están configurados como estaban originalmente en la plantilla. Como decía, estoy ahora en el Proyecto 4 creado con la plantilla arquitectónica. Voy a crear un muro cortina. Simplemente voy a construir uno eligiendo uno de los tipos que aparecen ahí. Vamos a verlo en 3D. Está claro que el cristal se ve transparente. Ahora me voy a pasar al Proyecto 3 creado con la plantilla de construcción. Elegimos aquí. Ahora vamos a construir también un muro cortina de los que nos ofrece Revit en esta plantilla. Vamos a Arquitectura, Muro, Muro Arquitectónico. Aquí elegimos el tipo. Y de todos ellos voy a elegir Muro Cortina. Lo primero que vemos es que no aparece ningún montante. Bien, este tipo está configurado así. Vamos a visualizarlo en 3D. Lo voy a pasar a un modo de sombreado. Y aquí podemos ver que se muestran como planos opacos. Como digo, es un problema de visualización. Claro, ahora resulta que tenemos no solamente diferencias en la visualización de los objetos, que aquí los cristales se ven opacos y en el otro se ven transparentes, sino que ni siquiera tenemos los mismos tipos de muro cortina. Y si miran los muros que tienen creado, verán que tampoco coinciden. Lo que vamos a ver en este video es que la mayoría de elementos y configuraciones que tiene un proyecto se pueden llevar a otro proyecto abierto. Por eso es que ahora tenemos dos proyectos abiertos. El proyecto 3 y el proyecto 4. Vamos a ir otra vez al proyecto 4, el que estaba creado con la plantilla arquitectónica. Digamos que me gusta la visualización, me gusta que los cristales se vean transparentes, pero quiero tener los tipos que estaban en el otro proyecto. Para eso podemos venir a gestionar, elegir, transferir normas de proyecto y aquí decidimos desde qué proyecto vamos a copiar. Recuerden, estamos en el proyecto 4 y observen que aquí solo aparece el proyecto 3. Si hubieran más proyectos abiertos aparecerían aquí. Por lo tanto, de este proyecto 3, el que está creado con la plantilla de construcción, voy a deseleccionar todos aquí, no seleccionar ninguno, y vamos a buscar por aquí tipos de muro cortina. Quiero traerme los tipos que están creados ahí. Incluso si bajamos, vamos a tener tipos de sistemas de muro cortina por si también nos interesa. Observen que podemos traer incluso los suelos que hubieran y cualquier otro elemento que tenemos en ese proyecto de los que aparecen en este listado. Le doy a aceptar. Revit me dice que hay elementos que están duplicados. Me indica que los paneles de muro cortina, el panel del sistema, de alguna manera ya existen y me plantea si quiero sobreescribirlo o mantenerlo existente. En este caso, ¿qué pasa si lo sobreescribimos? Creemos que en esta plantilla dejarán de verse los cristales transparentes y eso no lo queremos. Queremos traer los tipos pero que no cambie lo que ya está. Por lo tanto, le decimos que solo traiga lo que es nuevo. Ahora, vamos a arquitectura, abrimos muro arquitectónico, vamos a ver los tipos que tenemos y observen que ahora ha venido muro cortina, cristalera exterior y escaparate que pertenecían a la otra plantilla, además de tener las que ya teníamos. Si ahora vamos a muro cortina y lo dibujamos, observen que en esta plantilla se crean los cristales, estos paneles, transparentes o traslúcidos. El motivo es porque estamos manteniendo el modo de visualización que está configurado en la plantilla a la cual hicimos este proyecto. Ahora, vamos a irnos al otro. Vamos a ir a proyecto 3, a la vista 3D y este pobre panel que está un poco triste, vamos a traer la configuración del otro. Entonces, vamos a gestionar y le decimos transferir normas de proyecto, de cual, de proyecto 4, porque ahora estamos en el proyecto 3, quitamos todos y nos vamos directamente a tipos de muro cortina y a sistemas, tipos de sistemas muro cortina. Le doy a aceptar. Me aparece otra advertencia, en este caso le decimos que la sobreescriba. Entonces, en esta plantilla ahora tenemos las condiciones que teníamos en la plantilla arquitectónica, al menos para visualizar los muro cortina. De hecho, si vamos aquí a muro arquitectónico, vamos a poder ver que tenemos los tipos que originalmente estaban en esta plantilla y los nuevos que ha traído del otro proyecto. Recuerden que estos cambios los estamos haciendo en el proyecto 3 y anteriormente en el proyecto 4. Estos cambios no están en la plantilla. Para que formen parte de la plantilla, deberíamos guardar este nuevo proyecto como plantilla. Claro, no debería haber nada dibujado, sino va a aparecer en cada nuevo proyecto que vayamos a hacer. Iríamos aquí al menú de la aplicación, guardar como, plantilla y aquí tenemos la posibilidad de darle un nombre que pueda implicar sustituir el que ya existía o crear uno nuevo. Gracias por haber visitado este tutorial de biblocad.com